Desde la Escuela de Seguridad Pública hemos planificado durante este mes de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día de Discapacidad, visitas al Parque de Educación Vial para diferentes organizaciones que trabajan en el municipio. Esta iniciativa, que se organiza en colaboración con la Unidad de Personas con Discapacidad de la Concejaría de Servicios Sociales, tiene la intención de abordar diferentes consejos de seguridad vial y van relacionados con el uso de pasos de peatones, el conocimiento de señales de tráfico y los vehículos de emergencia, el control de drogas y alcohol y el uso del teléfono móvil y distracciones tanto como conductor como peatón. Para este mes de diciembre está prevista la participación de las asociaciones Prolan, Astus y Apices, aunque esta actividad se desarrollará durante todo el año, ofreciendo así una mejor participación activa ante situaciones diarias relacionadas con el tráfico y la seguridad vial. Pues sí, bueno, esta iniciativa llevada a cabo por la Escuela de Seguridad Pública y en coordinación con la Unidad de Discapacidad de la Concejaría de Servicios Sociales, tiene la intención, coincidiendo con el día 3, el 3 de diciembre, que fue el día de la discapacidad, llevar a aquellos colectivos donde también es necesaria esa educación vial, esa importancia desde el punto de vista del conocimiento de las normas de circulación, pasos de peatones, semáforos, alcohol, drogas, teléfono móvil... Bueno, pues al final, como me gusta a mí recordar, es importante fomentar una cultura vial en todos los aspectos. Y en este sentido, pues los colectivos de personas con discapacidad pueden trabajarlo de una manera mucho más disciplinar, de una manera más simbólica, sobre todo, pues, como digo, esa importancia de educación vial que se lleva, pues tanto en primaria, tanto en secundaria, pero que se deja olvidado en la edad adulta. Y que es importante recordar a todos los ciudadanos de Cartagena que en el momento que abrimos la puerta de nuestra vivienda ya somos actores dentro del mapa de la seguridad vial, tanto como peatones, tanto como conductores, tanto como acompañantes en el transporte público, bueno, pues las personas con discapacidad no son uno menos. Y al final, pues, tenemos estacionamientos para personas con movilidad reducida, tenemos pasos de peatones para personas con movilidad reducida, y hay que trabajar esos conceptos en todos los aspectos. Sí, nosotros desde la unidad de discapacidad nos pusimos en contacto con la escuela de seguridad y a través de varias actividades, pues, decidimos realizar algunas, también por el tema de la inclusión con las personas con discapacidad. Y llevamos a través de nuestra unidad también un programa de primeros auxilios con ellos y la idea era también un poco mezclar lo que es los primeros auxilios en lo que es la seguridad vial. Bueno, ¿y cómo estás viendo la reacción de los chavales? Bueno, los chicos están encantados porque están con todas las actividades que se están haciendo con los cars, las bicicletas, los patinetes, y la verdad es que es muy bien. De una forma muy práctica. Sabemos que son, creo, usuarios de ProLam, ¿no? Sí, van a haber más actividades que tenemos ya en el calendario también, que van a venir también de ápices y algún centro más que se irá apuntando para el siguiente semestre. Sí, muy bien, muy bien, sí. Es la segunda vez que vengo y la verdad es que todo está muy bien. Y al final aprendéis, ¿no?, a conducir vosotros de primera mano, a llevar diferentes cars. Yo te he visto, digo, en el patinete que lo has cogido y no lo has soltado. Sí, la verdad es que me gusta mucho llevarlo y me gusta la carrera también. Porque me gusta ir rápido con los coches. Bueno, pero también aprendéis, ¿no?, las diferentes normativas que hay, ¿no?, los semáforos. Sí. Lo que se puede y no se puede hacer al volante. Sí, sí, la verdad es que está muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Pues yo me llamo José Miguel, sí, está muy bien, porque así la gente que no sabe conducir, pues sabe las relas de señales de tráfico, está muy bien. ¿Y cómo ve a tus compañeros? Bueno, los veo un poco bien, porque son las primeras que algunos que han venido y les cuesta trabajo, porque todos nos salimos a enseñar. Por eso digo que está todo muy bien, señalizados, los semáforos, los peatones, todo muy bien, pero hay mucha gente que no ha conducido nunca y algunos no saben montar ni en bicicleta. Pero que es interesante, ¿no?, que venga y aprende. Sí, es interesante que pueda enseñar y aprender aquí. El ayuntamiento ha hecho un buen espacio para esto, para que la gente sepa la señal. Vamos a aprender en esto, en las coches y está muy señalizado. ¡Gracias!